Bienvenidos a las noticias de este martes 27 de junio. Todo listo para llevar lo más destacado de la jornada. Alberto, buenas noches. Buenas noches para ti, María Luisa, y para todos en casa. Vamos inmediatamente a conocer los titulares de la jornada. Simpatizantes de Roberto González exigen recuento de votos en el Tribunal Supremo Electoral, pero impugnaciones no son ratificadas si Ricardo Quiñones se acerca a la victoria en Alcaldía Capitalina. Mientras tanto, Sandra Torres de la UNE se pronuncia tras las elecciones y lanza críticas contra su rival Bernardo Arevalo, del Movimiento Semilla, con quien se enfrentará en segunda vuelta. Y ante graves acusaciones de Sandra Torres, Bernardo Arevalo prefiere el silencio, pero revisamos su postura previa en temas controvertidos. Tensión en Palencia por reelección de Alberto Reyes del partido Vamos. Policías antimotines se dispersan en protesta con bombas lacrimógenas. Misión de observación de la Unión Europea denuncia exclusiones de candidatos y aplicación arbitraria de legislación en las elecciones. Esto según un informe preliminar. Grabación reveladora. Donald Trump menciona documento altamente confidencial en reunión, contradiciendo sus declaraciones anteriores sobre recortes de revistas. Ya lo pudieron observar, hay mucha información, así que la invitación es a que nos acompañen durante esta jornada noticiosa. Qué bueno que haya estado con nosotros. Vamos a las noticias. Un grupo de simpatizantes del candidato Roberto González se concentró frente al Tribunal Supremo Electoral para exigir que se repita el conteo de los votos por la alcaldía capitalina, ya que denuncian supuestas inconsistencias. Sin embargo, en audiencia de revisión, el partido no ratificó las impugnaciones y acercó a Ricardo Quiñones a la victoria. A continuación, se presentan los detalles sobre este caso. La disputa por la alcaldía capitalina no termina y lejos de las urnas, el tema ahora llega a la fase administrativa. Un grupo de simpatizantes del candidato Roberto González protestó frente al TCE con la exigencia de que se repita el conteo de los votos, ya que denuncian inconsistencias durante la digitación de las actas el pasado domingo en favor del actual jefe Edil, Ricardo Quiñones. La verdad, esto es una inconformidad que tenemos todos los vecinos de toda la capital debido al fraude que se ha cometido con nuestro candidato. La Junta Electoral del Distrito Central ya certificó los resultados que dan la victoria a Quiñones sobre González con una diferencia de apenas 522 votos. El partido creo impugnó al menos 900 votos en las urnas el pasado domingo, sin embargo, según la Junta del Distrito Central, durante la audiencia y revisión no se ratificaron una versión que también comparte el fiscal del Partido Unionista. Hicieron impugnaciones, pero no las fueron a ratificar el día de ayer. Por lo tanto, la Junta dio por válido el proceso y dio por válido los votos que se contaron que eran ganador a Ricardo Quiñones. Desde el lunes, el partido creo denunció supuestas inconsistencias en la digitación de las actas, ya que aseguran que hubo personal en los centros de votación que sacó las actas de estos sitios para supuestamente llevarlas al Parque de la Industria, pero nunca llegaron. Ahora el partido creo busque que la Junta Electoral repita la audiencia y que el TSE lleve a cabo un nuevo conteo de los votos. Las actas no cuadran, hay testeos en el camino desde que sacaron las actas al Parque de la Industria, por lo que estamos pidiendo el conteo nuevamente de los votos en la parte legal. Y por supuesto preparando las acciones para cuando lleguen los resultados ante el Tribunal Supremo Electoral si la Junta Municipal no quiere tomar cartas en el asunto. Los grupos a favor de González señalaron que volverán a manifestar este miércoles frente al TSE para continuar con las exigencias. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y tenemos más sobre el tema. Alrededor de las 19.30 horas de este martes, el portal de transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, registró el 100% de las actas procesadas, dejando al Partido Político Valor Unionista con el 22.89% y al Partido Político Compromiso, Renovación y Orden, creo, con el 22.77%. Según la página del TREP, a eso de las 20 horas se habían contabilizado 464.008 votos en las mesas de votación. Y luego de 48 horas de las elecciones generales, la candidata presidencial Sandra Torres del Partido UNES se dirigió a los medios de comunicación por primera vez y aprovechó la ocasión para lanzar mensajes contra su rival Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla. En la conferencia de prensa, la candidata Sandra Torres se puso a la ofensiva y acusó a Bernardo Arevalo de promover el aborto, el matrimonio igualitario y otras políticas que a su juicio atentan contra la vida y la familia que asegura que su partido protege. Nosotros como Partido Político siempre vamos a defender a los niños y niñas de Guatemala de las influencias, a la familia guatemalteca, que no se metan con los niños de Guatemala ni que se metan con las familias guatemaltecas. Y sabemos de dónde viene el financiamiento de ellos. Sabemos que quien les dio los votos fue el MNP, fue Codecan, fue Temma Cabrera y sabemos que ellos están en contra de la familia, en contra de la vida, en contra de la libertad religiosa. La aspirante presidencial también se valió de la economía para atacar a su rival. Ponen en riesgo Guatemala, la intención que tiene de convertir a Guatemala en contra de Venezuela está en peligro nuestro país, está en peligro nuestra economía y está en peligro Guatemala y los guatemaltecos. Además, Torres tildó a Arevalo de ser un títere de Iván Velásquez, exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Lo que demostró es que eres un títere de Iván Velásquez y de Ternata. Eso es lo que yo puedo ver. Y dejar claro de que ellos quieren traer a la CICIG el reingreso. Esta es la tercera vez que Torres, primera dama en el gobierno de Álvaro Colón, compite por la presidencia. En 2011 no pudo hacerlo luego de que la Corte de Constitucionalidad se lo prohibiera por haber sido esposa del entonces mandatario Álvaro Colón. Entre 2019 y 2020, la presidenciable estuvo presa por un señalamiento de financiamiento electoral no reportado a su partido en la campaña de 2015. Pero el caso fue cerrado a finales de 2022 después de que un juzgado determinara que no había indicios suficientes para procesar a la ahora candidata. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Y ante las fuertes acusaciones realizadas por la candidata, Noticiero Guatevisión y Prensa Libre buscaron la respuesta de Bernardo Arevalo. Sin embargo, en esta ocasión decidió no pronunciarse, aunque en una ocasión anterior había expresado su opinión sobre los temas mencionados. Lo recordamos en la siguiente nota. Títeres de Iván Velásquez y Telma Aldana en contra de la familia, la vida y la libertad religiosa son algunas de las acusaciones que hizo Sandra Torres esta mañana hacia Bernardo Arevalo y su partido Movimiento Semilla, con quienes se enfrentará el próximo 20 de agosto en la segunda vuelta. El equipo de Noticiero Guatevisión y Prensa Libre buscó su postura. Sin embargo, decidieron no pronunciarse. ¿Pero cuál es entonces la línea de pensamiento de Movimiento Semilla y, en concreto, de Bernardo Arevalo? En contraste con los señalamientos de Sandra Torres, quien además aseguró que el partido en cuestión trabaja una campaña negra en su contra, el candidato de Movimiento Semilla se pronunció el pasado 25 de mayo en el segmento de Preguntas Rápidas de Decisión Libre 2023. ¿Pro vida o pro aborto? No es una distinción funcional para mí. Nosotros, yo personalmente, estoy a favor de la vida en todas las fuerzas. ¿Iván Velásquez o Consuelo Porras? Iván Velásquez. ¿Izquierda radical o izquierda moderada? Izquierda democrática. Telma Aldana, exfiscal general del Ministerio Público y quien sería candidata a la presidencia del partido Semilla en las elecciones pasadas, fue una de las personas aludidas en las declaraciones de la presidenciable de la UNE. Sin embargo, según Bernardo Arevalo, el partido surgió en las manifestaciones contra la corrupción en 2015 y fue esa la base para más tarde aliarse con la exfiscal general. Siendo ese nuestro origen, hicimos una alianza con Telma Aldana. Telma Aldana tenía a un grupo que se llamaba la Plataforma Ciudadana y nosotros en ese momento decidimos la lucha de Telma Aldana, es la misma lucha que nosotros tenemos contra la corrupción, vamos adelante junto con ella. Con imágenes de Esvin García para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Y luego de conocer los resultados desde la primera vuelta electoral del pasado fin de semana, el sector empresarial ha expresado su opinión. Paula Ozaeta habló con Juan Carlos Zapata de Fundesa y con Luis Alfonso Bosch de la Cámara de Industria. Vamos a escucharlos. Algunos representantes del sector empresarial y privado ya se han pronunciado sobre el proceso electoral del fin de semana. Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y Luis Alfonso Bosch de la Cámara de Industria nos dieron su opinión resaltando que Guatemala tiene elecciones pacíficas y transparentes. Debemos reconocer que Guatemala tiene un sistema electoral que el día de la elección es ejemplar. Tenemos elecciones que son pacíficas, transparentes y que garantizan la confiabilidad del voto del ciudadano. En relación a los resultados de estas elecciones, que a muchos sectores los tomó por sorpresa, Fundesa opina que son de jóvenes del área urbana. Y Cámara de Industria considera que estos resultados muestran que las elecciones son transparentes. Demuestra que el proceso fue transparente y que las personas que pasaron a segunda vuelta para el tema de presidentes y vicepresidentes demuestran que fue la voluntad de los guatemaltecos. Así que sí, sorprendidos porque nadie los mapeó, pero contentos porque también demuestra que es lo que los ciudadanos querían para que estén en la segunda vuelta. El voto es muy urbano y eso es un síntoma de un resultado que nosotros hemos venido mencionando durante ya hace algunos años y esto pues refleja esas condiciones, es que Guatemala se está urbanizando de una forma muy acelerada. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez las elecciones se van a empezar a decidir cada vez más en los sitios urbanos, en el área metropolitana. Zapata también mencionó que debido a la cantidad de votos nulos, se necesita una reforma a la ley electoral y de partidos políticos para que todos los candidatos participen y que no haya discrecionalidades arbitrarias que dejen fuera a, en este caso, tres candidatos. Agrego que esperan que la segunda vuelta sea un proceso pacífico y transparente y para quienes votaron nulo, que escuchen las propuestas de ambos candidatos para tomar una decisión. Bosch, por su parte, insta a todos los guatemaltecos a votar este próximo 20 de agosto. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Bueno, y luego de permanecer en silencio durante casi un día, Edmond Moulet se pronunció sobre los resultados de las elecciones generales. El pueblo ha hablado, han escogido a dos opciones para la segunda vuelta, a quienes con humildad les felicito y encomio para quienes hemos dedicado, dice, nuestra vida a construir la democracia en nuestro país desde hace 40 años. Esa es la mayor victoria posible, dice parte de su comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje, el excandidato presidencial agradeció a sus simpatizantes y pidió el rechazo a cualquier intento de dictadura de la cleptocracia que gobierna Guatemala. Así lo escribió. La exaspirante del partido cabal quedó en el quinto lugar de la contienda con el 6.7% de los votos. Y cuatro personas se fueron capturadas en los disturbios de Palencia debido a su inconformidad con los resultados de las votaciones que otorgaron la reelección a Alberto Reyes con el partido oficial Vamos. La página del Tribunal Supremo Electoral marca que Alberto Reyes, conocido como Beto Reyes, del partido oficialista Vamos, ha conseguido la reelección como alcalde de Palencia por cuarta ocasión. Pero vecinos están inconformes y aseguran que hubo amaño en el conteo. Este martes, la policía resguarda el centro de Palencia y se enfrentó a un grupo de vecinos inconformes por los resultados de las votaciones. Los vecinos señalan que en las estadísticas Reyes estaba bajo en votos y luego del corte de energía eléctrica sobrepasa a los otros candidatos. Él iba a ser nuestro alcalde aquí en Palencia. Miren, eran las once y media de la noche cuando nuestro alcalde Toyo iba a quedar. Cuando fue el apagón de la luz, subió él. ¡Uf, miren cuánto! ¿Cuánto iba perdiendo él? ¿Cuánto iba perdiendo él? Y después del apagón, el que subió. Él iba ganando y en un apagón, dos apagones de luces subieron y vinieron y ya es que salió Don Beto otra vez victorioso. No es así. En estos enfrentamientos hubo heridos. Que nos prestaran el baño aquí y a tiempo que nosotros salimos ellos tiraron las bombas y de hecho le fue a caer una a ella la canilla porque agarraron a tirar así por donde quiera. Estaban protestando hoy, estaban participando en las protestas. Sí, pero nosotros venimos buenamente. Nosotros venimos buenamente a que dé la cara a Don Beto, a usted, porque a lo que hizo no fue legal, ¿verdad? ¿A el cambio le reventaron la canilla? ¿Se lo tiraron para los pies o no lo tiraron para los pies? Vecinos malintencionados, ¿verdad? Que la remeten contra la Policía Nacional Civil. Realmente en lo personal desconozco por qué. No tenemos ninguna participación, absolutamente nada. Al contrario, lo que nosotros hacemos es garantizar la seguridad, la vida a todos los ciudadanos. Y como todos sabemos, todos tienen derecho a expresarse, pero más no a bloquear una vía, a limitar el libre paso, la libre locomoción de los ciudadanos. Al final de la tarde, los disturbios calmaron, pero la policía permanece. Hubo cuatro personas detenidas por los enfrentamientos que causó la discordia de los resultados de las votaciones del domingo. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Edwin Pitán. La Junta Electoral Departamental de Guatemala emitió un comunicado respecto a los disturbios que se registraron en Chinautla luego de las elecciones generales del domingo 25 de junio. Según el pronunciamiento de las autoridades electorales, se pide a la población de Chinautla que resuelva cualquier inconformidad acerca de los resultados de las votaciones a través del diálogo para lograr una solución pacífica. Además, se recuerda a los guatemaltecos que existen vía legales como la impugnación de votos para resolver los conflictos sin recurrir a la violencia. Este tipo de acontecimientos obliga y compromete aún más a la Junta Electoral Departamental de Guatemala a realizar el registro y verificación de los datos consignados en las actas número 4, con mayor atención y cuidado, privilegiando la certeza de los resultados, detalló la Junta Electoral en un comunicado. Los disturbios en Chinautla se desataron luego de que se dieran a conocer los resultados que beneficiaron a Brenda Elizabeth del Cid Medrano, quien permanecerá como jefa edil del municipio de Chinautla. Y seis personas capturadas durante los disturbios en centros de votación de San José del Golfo este martes se declararon ante un juez en dos audiencias distintas. Mónica Azucena García Ruano, Dina Roxana Mayen y Esvin Rolando Alvarado Orozco fueron sindicados por los daños ocasionados en los centros de votación y la destrucción del mobiliario electoral. El Ministerio Público los acusó de participar en las revueltas que surgieron debido al supuesto acarreo de votantes. El juez ordenó la prisión preventiva y los vinculó a proceso penal por turbación del acto eleccionario. En cuanto a los otros tres, una jueza al mediodía determinó falta de mérito y quedaron en libertad. El verano refrescante de Electoral presenta En San José del Golfo, un municipio del departamento de Guatemala, las elecciones fueron canceladas debido a la oposición de la población a la apertura de los centros de votación, lo cual resultó en un desalojo con gas lacrimógeno. En medio de manifestaciones, las autoridades de la comuna han ofrecido una conferencia de prensa. ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! La situación continúa tensa en San José del Golfo, donde vecinos impidieron que se realizaran las elecciones este 25 de junio. Este martes, las autoridades municipales, encabezadas por el jefe Edil, que busca su reelección por el partido Vamos, realizaron una conferencia de prensa en la que catalogaron estos actos de terroristas. Un pequeño grupo liderado por los nueve candidatos a la alcaldía incurrieron varios delitos, impidiendo el ingreso de las papeletas al centro de votación, violentando el derecho constitucional del ejercicio del voto. Derivado de este acto terrorista, los delegados de la Junta Electoral Departamental del Tribunal Supremo Electoral decidieron suspender el centro de votación del municipio. Tras la conferencia de prensa, varios vecinos se acercaron a la municipalidad a manifestar, asegurando que hay un plan orquestado para realizar fraude. Unas elecciones transparentes, donde podamos elegir nosotros mismos nuestro alcalde, sin necesidad de amenazas ni adrementaciones. Miren, 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 son testigos, miren, nos cierran las puertas. Ese es un acto de rechazo para nosotros. Quiero que mi hija crezca en un pueblo donde haya justicia, donde haya buena educación y donde haya buena salud. Por mi abuelo, mi abuelo está postrado en una cama que le dio un derrame. No tuvimos cómo traerlo al centro de salud, tuvimos que pagar un doctor particularmente porque ni oxígeno. San José del Golfo tiene 8.736 empadronados, pero de ellos, la misma comuna estima que unos 3.000 están en Estados Unidos. Sin embargo, la población pide depuración del padrón. Que se haga una depuración para la segunda vuelta, que se puede hacer todo bien limpio y claro para que no pasen estas cosas que están pasando en nuestro municipio de San José del Golfo. Esperan que el día que las elecciones se vuelvan a repetir en este municipio se cuente con la seguridad adecuada, pero principalmente, según indican aquellos que irán a emitir su sufragio a las urnas, se dé en medio de la garantía que no se esté realizando un fraude electoral. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez. Y pobladores inconformes por la reelección de los jefes ediles de San Andrés Villaseca y Santa Cruz Humuluá bloquearon el paso vehicular en el kilómetro 178.5 del Zarco con el objetivo de exigir la repetición de las elecciones. La reelección de los alcaldes de los municipios de San Andrés Villaseca y Santa Cruz Humuluá-Retaluleu causó inconformidad en un grupo de pobladores de ambos municipios. Los alcaldes reelectos son Helio Puac de Santa Cruz Humuluá y Marco Tulio de León Solares de San Andrés Villaseca. Inicialmente un grupo pequeño bloqueó el paso y fueron desalojados por los agentes de la Policía Nacional Civil con bombas lacrimógenas y se reportaron al menos cuatro personas heridas. Minutos más tarde se unieron más inconformes y bloquearon nuevamente. Cuatro años de eso mismo ha pasado y no hicimos nada. Hoy queremos transparencia, que se vuelva a hacer la elección. No es justo que nosotros sigamos en lo mismo. Toda la gente, toda la gente que estuvieron en las mesas es gente que apoya a Marco Tulio de León. El paso permaneció bloqueado a pesar de la fuerte lluvia y fue liberado después de seis horas. Lo que están queriendo es que se repitan las elecciones porque indican que hay fraude. Ya se les manifestó, ¿verdad?, que para poder establecer alguna inconformidad lo tienen que hacer a través de los recursos administrativos que la misma ley electoral y de partidos políticos establece para que conozcan las autoridades correspondientes. De acuerdo a la Junta Electoral Departamental, recibieron un memorial de ambos municipios y será el Tribunal Supremo Electoral el que tome la decisión a favor o en contra de las peticiones. Desde Retaluleu, reportó Victoria Ruiz. El verano refrescante de electoral presentó. Y en Chimaltenango, el candidato a diputado Víctor Bonilla del Partido Viva, en compañía de simpatizantes, se presentó a la sede de la Junta Electoral Departamental. Bonilla busca que el Tribunal Supremo Electoral lo reconozca como el quinto diputado del departamento. El curul es disputado por la segunda casilla del Partido Vamos y Bonilla, que con el Partido Viva obtuvo 11.813 votos, por lo que presentó una impugnación ante la Junta Electoral Departamental. Confiamos en Dios, que Él es el que tiene el control de todo. Y esperamos que Dios toque los corazones de estos magistrados, de esta gente que está trabajando en el Supremo Electoral, y que nos den lo positivo, que nos den el nombramiento. Pero ya no podemos hacer mayor cosa acá. Solo les pido que estemos atentos, que estemos atentos a cualquier respuesta, porque de Chimaltenango no se va a burlar esta gente. ¡No! ¡Estamos unidos! Estamos unidos, como chimaltecos estamos unidos. El partido político Victoria pidió un nuevo conteo de votos o porque aseguran no estar inconformes, o en esta oportunidad no estar conformes con los resultados a la alcaldía de ese municipio, y denunciaron inconsistencias durante el proceso de elección. Al Tribunal Supremo Electoral entregamos un memorial, el cual fue presentado en la sede de Acatenango. Al momento estamos esperando una respuesta de parte del tribunal y haciendo las debidas gestiones para presentar la impugnación directa, e incluso ver si presentamos las pruebas delante del Ministerio Público, ya que al final sí se cometió delito electoral. Y hablando de elecciones, consecuencias, reacciones, hoy tenemos nuevos invitados en Decisión Libre 2023. Aquí está ya Alejandra Álvarez para que nos cuente quién visita esta noche el programa. Buenas noches. María Luisa Alberto, ¿qué tal están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Hoy vamos a hablar de la encuesta y por qué hay diferencia entre los datos que nos mostró y lo que vimos en la elección del domingo pasado. Hay muchas dudas al respecto, así que hoy tenemos como invitado a Edgar Monzon, él es director de ProDatos, la empresa que realizó precisamente esta encuesta, y Enrique Godoy, que es analista independiente. Así que desde ya les invitamos a que utilicen el hashtag Decisión Libre para poder comunicarse, enviar sus comentarios, preguntas. Yo los espero a partir de las 22 con 15. Así que en tan solo minutos estamos en Decisión Libre. Estupendo, interesante tema esta noche. Entonces, quédense en la señal de Guatevisión. Tenemos más información, pero luego de la pausa. Municipalidad de Guatemala inicia retiro de propaganda electoral de las calles tras dos días de votaciones. Regresamos con los detalles en breve. Continuamos. La misión de observación de la Unión Europea presentó su primer informe preliminar luego de las votaciones del pasado domingo. En dicho informe se destaca la exclusión de candidatos y la forma arbitraria con la que se ha aplicado la legislación actual en los comicios. Esa legalidad permite un amplísimo margen de interpretación que no se ha aplicado de una forma consistente a todos los candidatos y candidatas. En resumen, un árbitro no puede ser arbitrario. Esa es la conclusión que hace la misión de observación de la Unión Europea sobre parte del proceso electoral en el país, derivado de la exclusión de unos 2.600 candidatos por la aplicación arbitraria de la legislación actual según el resumen del informe. A decirte el jefe de la misión, la legislación es amplia, pero la incorrecta aplicación da un amplio margen para actuar de esa forma. Sumado a esta situación a criterio de la misión, los comicios fueron pacíficos, pero destaca el nivel de desconfianza que había en torno al proceso al cual se impuso la participación ciudadana el pasado domingo. El contexto de crítica y análisis al proceso electoral no cuestiona la legitimidad del resultado, no cuestiona la legitimidad del proceso y no cuestiona la legitimidad del día de las elecciones. Los ciudadanos han votado, han votado libremente, han decidido quiénes, qué candidatos pasan la segunda vuelta para que de una forma democrática puedan decidir quién será el próximo presidente de Guatemala. Según los datos del TSE, la participación ciudadana fue de un 60%, es decir, de 9.3 millones de guatemaltecos empadronados, 5.5 millones acudieron a votar. A pesar de que la misión califica que fue pacífica la jornada, también opinaron sobre algunos incidentes. Nosotros no hemos reportado ningún, hemos reportado incidentes, pero ninguno de ellos ha afectado a ninguno de nuestros observadores. Respecto a lo que usted comenta, evidentemente el mismo día de las elecciones denunciamos la gravedad de los incidentes en el José del Golfo y sobre todo lo que pensamos fue nuestra solidaridad, apoyo, respeto y agradecimiento a las personas de las asambleas afectadas por ese gravísimo incidente. Nosotros inmediatamente dijimos que poníamos en un altísimo valor su compromiso y el coste que personalmente había supuesto. La misión tiene previsto presentar un segundo informe luego de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral que está fijada para el 20 de agosto próximo. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para el noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y otra misión de observación electoral también presentó su informe sobre el desarrollo de los comicios del domingo. El informe de la Organización de Estados Americanos, OEA, enfatiza de forma particular el abstencionismo. En su informe final preliminar, la misión de la OEA afirmó que el alto abstencionismo que alcanzó el 40% según las cifras preliminares del TSE es una clara señal de desafección ciudadana. Recomendó a los partidos políticos que, más allá de políticas públicas orientadas a elevar la participación electoral, a buscar una mayor conexión con la ciudadanía, escuchar sus preocupaciones y generar respuestas que atiendan la realidad del país. El día de la elección, la OEA observó 1,005 juntas receptoras de votos. El informe concluye que, si bien en general la jornada transcurrió con tranquilidad en el territorio nacional, se presentaron algunos casos de incidentes violentos, que resultaron en la suspensión de los comicios en San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, y en San Martín, Zapotitlán, en Retaluleu. La OEA condenó este tipo de comportamientos y reiteró la importancia de garantizar el ejercicio de un voto libre, en un ambiente cívico y de absoluto respeto a la voluntad popular. La misión estuvo integrada por 90 especialistas, observadoras y observadores de 20 países, quienes fiscalizaron las elecciones en los 22 departamentos de Guatemala, además de la capital y un centro de votación habilitado en Arlington, Virginia, en Estados Unidos. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Gessler. Y como lo pueden observar en esta imagen, la Municipalidad de Guatemala comenzó con el retiro de la propaganda electoral en las distintas calles de la capital. Vamos inmediatamente a conocer todas las razones. En el perímetro de la capital, el personal de limpio y verde de la Municipalidad de Guatemala comenzó con el retiro de la propaganda colocada en espacios públicos, esto dos días después de que se llevaran a cabo los comicios. Desde temprano, el personal retiró la propaganda y luego camiones de la comuna recogían los materiales. Según la Dirección de Comunicación Social de la Municipalidad Capitalina, se retiró la propaganda de espacios donde el material impide la libre locomoción de peatones y en algunos sitios donde se obstaculiza la visibilidad de los conductores. La propaganda fue retirada pese a que, según el artículo 219 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las agrupaciones deben retirar los materiales en un plazo de 60 días y, vencido ese periodo, cualquier autoridad con autorización del TSE podrá retirarla. Sin embargo, el costo de este trabajo se descontará del financiamiento público al que tengan derecho los partidos por los votos obtenidos. De momento, la única propaganda que puede quedar en las calles es la de los candidatos a la presidencia, Sandra Torres y Bernardo Arevalo, quienes alcanzaron la segunda vuelta que se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. Sin embargo, de momento deben esperar a que se oficialicen los datos en un plazo máximo de ocho días para poder retomar la propaganda en las calles, sumado a la realización de mitines y otras actividades de campaña electoral con miras al segundo balotaje de elecciones. En el caso de los materiales retirados, en cada proceso electoral son llevados al relleno sanitario en la zona 3, donde los partidos pueden reclamar los materiales. Además, en cada proceso electoral surgen organizaciones que solicitan la propaganda para elaborar casas para perros debido al soporte del vinil de las mantas de los partidos. Con imágenes de Erick Ávila, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Tribunal Supremo Electoral Infantil compartió los resultados finales de dicho evento simbólico en el que participaron miles de niñas y niños. ¿Quién ganó la presidencia y qué lugar ocupó el voto nulo? Le compartimos los detalles en la siguiente nota. 120.000 menores de 287.675 empadronados asistieron este domingo a las urnas para emitir su voto en las elecciones infantiles, lo cual representa el 41.71% del electorado. De acuerdo con el informe, a las urnas asistieron principalmente niñas y niños entre los 6 y los 14 años. En dichas elecciones, el Departamento de Guatemala representó el 35.42% del electorado y hubo ligeramente mayor participación de niñas con un 50.40%. Según el Tribunal Supremo Electoral Infantil, en las elecciones infantiles fue Edmond Mulet, del partido Cabal, quien ganó la presidencia con un 13.55% de intención de voto. El segundo lugar lo alcanzó Suri Ríos, de valor unionista, con un 12.45%. Los siguientes lugares tuvieron una mínima brecha. Sandra Torres, de la UNE, se colocó en el tercero con el 11.91% de los votos y en cuarto Bernardo Arevalo, de Movimiento Semilla, con un 11.89%. A diferencia de las elecciones generales, el voto nulo no se antepuso a los primeros candidatos, pero sí tuvo un valor representativo con un 6.50%, seguido por los votos en blanco con 6.36%. Para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Balado Arevalo Grossman, Fátima Herrera. El segundo lugar ha sido The Globe, de greatest reformista. Since el 2.76% de los votos nulo no se antepuso a los primeros candidatos, el voto nulo no se antepuso a los inclusos de la actualidad de la población, electos en el departamento de Quetzaltenango y para la próxima legislatura llegan al Congreso cuatro nuevos rostros en representación del Distrito Electoral. Quetzaltenango es un distrito que fue disputado por 28 partidos políticos y 175 personas buscaron ser congresistas para representar a este departamento. Algunos buscaron llegar por primera vez al Congreso, otros esperaban tener el apoyo suficiente para conservar su silla dentro del hemiciclo parlamentario. Los diputados que fueron reelectos por Quetzaltenango son Gerardín Díaz de la Coalición Valor Unionista, Dwight Martínez del partido Vamos y Nery Mazariegos ganó su segunda reelección. El partido más votado fue Vamos con 41.095 votos. En segundo lugar quedó Semilla con 24.236 sufragios y en el tercer puesto está la Coalición Valor Unionista con 17.804 votos. Los nuevos diputados por Quetzaltenango son por Vamos el exgobernador Eric Tsun, con la UNED llega el exalcalde Miguel Ovalle, Bayron Rodríguez llega por el partido Todos y por el partido Semilla José Rolando Pérez. En Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. Y 15 de los 21 alcaldes de Quiché perdieron las elecciones y tendrán que entregar el cargo en enero del próximo año. Varios de ellos han estado en el Poder Municipal durante más de 12 años. 15 de 21 alcaldes perdieron la reelección en Quiché, entre ellos distritos grandes como Santa Cruz del Quiché, en donde el alcalde buscaba su cuarta reelección. Sacualpa, en donde se había heredado la alcaldía de papá a hijo. Chichicastenango, el distrito más grande del departamento. Mientras en San Antonio y Lotenango, en donde se temía violencia electoral, el actual alcalde perdió las elecciones. El nuevo jefe Edil hizo un llamado a la unidad en el municipio. Sabemos que todo esto es una transición de poder, es una transición de mando, y que en esta oportunidad nosotros salimos victoriosos y esperamos que también ellos se unan o ellos también se acerquen, porque todos acá somos sanantonieros. Con sorpresa se conoció que perdió la alcaldía el jefe Edil de Joyabaj, Quiché, otro distrito grande del departamento. Además, después de más de 30 años de estar turnándose la alcaldía, Pedro Raimundo Cobo y Virgilio Bernal, fueron derrotados por un nuevo candidato, Ramón Raimundo, que participó con la UNE, quien había pedido la unidad del municipio. Hoy más que nunca, hago el llamado a la unidad, la armonía y la paz a todos los sectores. También perdieron los alcaldes de Ixcán y Chicamán en el norte del departamento. Todo listo para que usted conozca algunos de los mensajes que nos han enviado a través de Waterreport, Alberto. Así es, María Luisa. Por cierto, aprovecho la oportunidad para agradecerle a toda nuestra audiencia que se comunicó con nosotros desde el pasado viernes durante el operativo Decisión Libre 2023. 2023, gracias por sus reportes, gracias por sus videos o fotografías. Nuestro equipo se encargó de verificar y compartirlo con el resto de la audiencia. Recuerden que el número es 40013-3859. Es incalculable. Honramos su amor incondicional y protección sobre cualquier circunstancia. Gracias, papá, por todo su esfuerzo. CFS, Corredores de Segundos. Nuestro televidente Alfonso nos envió un mensaje que tiene que ver con la reelección de funcionarios públicos. Esto en relación a los incidentes que se han registrado en varios poblados del país luego de que los vecinos se enteraron de la reelección de su alcalde municipal. El problema de la reelección es un tema que las autoridades del Tribunal Supremo Electoral deben ponerle atención, pues la capital de Guatemala también está con protestas por la supuesta reelección de su alcalde. Eso lo dice nuestro televidente a través de Guaterreport. Vamos a cambiar de tema para hablar del video que nos envió la niña Saori Morales Galeano de San Martín Zapotitlán en Retaluleu. En esta ocasión nos trae la canción titulada Seño Conchita, esto con motivo de la celebración del Día del Maestro. La Seño Conchita es una estrella, camina solita para la escuela, que viva la Seño por buena y bonita. Todos la queremos, Seño Conchita, traje las flores de mi jardín porque la quiero ver muy feliz. Muchas gracias. Porque sabemos que tu amor sobrepasa toda barrera. En CFS estamos para apoyarte y asistirte siempre. Somos la buena experiencia de estar asegurado. Y una tragedia en luta a la comunidad de Cerro Grande, Tzuján, Jacaltenango, en Huehuetenango. Esta tarde un bus tipo coaster se embarrancó en un camino de terracería, lo que ha dejado hasta ahora ocho personas fallecidas y varios heridos. Lo que transcurría como una jornada normal, cambió de golpe en el Cacer Yutzuján al de hacerlo grande en Concepción Huista Huehuetenango, pues una supuesta falla en el sistema de frenos provocó que un bus que presta el servicio entre esa cabecera municipal y Jacaltenango se precipitará a un barranco de unos 600 metros de profundidad. El hecho dejó como saldo ocho personas fallecidas, las cuales no han sido identificadas. Varias personas resultaron heridas y trasladadas a servicios de salud en esa zona. Las autoridades informaron que no pudieron ingresar al área porque se les informó por parte de alcaldes auxiliares que la población no quería su presencia, pues ellos tienen su forma de apoyarse. Se informó además que al llegar la noche los cuerpos fueron levantados por sus familiares quienes se los llevaron. Esta zona del altiplano se encuentra en total abandono. La carretera está en mal estado. Viajar por esta ruta es peligroso por la topografía. Este no es el primer caso de un accidente en el área. Ya se documentan otros hechos de tránsito con saldo mortal. Las autoridades detallaron que de inmediato se organizó la comunidad para ayudar en las tareas de rescate de las víctimas. El bus quedó completamente destruido al borde de otro precipicio. Los vecinos aseguran que esta carretera que conecta con Jacaltenango es de alto riesgo. Desde Huehuetenango reporta May Castillo, Noticiero, Guatevicio. La Organización Internacional para las Migraciones en su informe determina que en Guatemala 6.5 millones de hogares se benefician de las remesas familiares. Vamos con esto al regresar. Importante hablar sobre la economía del país y también del mundo y por eso ya se encuentra con nosotros Paula Osaeta. El momento de que hablemos de dinero. Paula, buenas noches. María Luisa Alberto, qué gusto estar con ustedes. Hoy les quiero contar que en los últimos meses ha habido un aumento en la oferta de puestos de trabajo de distintas áreas en restaurantes y puestos de comida rápida. El sector registra un mayor dinamismo y recuperación tras la pandemia y los restaurantes también consideran que una mayor oferta de trabajos en la industria para esta época responde al hecho que nuevos restaurantes o bares comienzan a abrir desde ya para estar preparados para finales de año, una época alta para el sector. Recientemente, representantes del gremio de restaurantes y comidas confirmó que muchos negocios de alimentos y cadenas de comida han comenzado a afianzar los negocios que subsistieron a la pandemia y otros han abierto nuevas sucursales o han expandido sus operaciones incluso a otros países. Y en otros temas quiero contarle que en Guatemala 6.5 millones de hogares se benefician de las remesas familiares y la mayoría lo utilizan para el consumo en las familias. Esto según la actualización de un informe que elaboró la Organización Internacional para las Migraciones. Acá le cuento más. Cuatro de cada diez dólares que se captan por concepto de remesas se destinan para el consumo en las familias. Este dato es solamente uno de todos los derivados del comportamiento de las divisas que ingresan al país por transferencias familiares que envían los con nacionales que viven en el extranjero, específicamente en Estados Unidos. Según los principales hallazgos del informe de la Organización Internacional para las Migraciones, resalta el aumento del volumen que se ha duplicado del 2016 a la fecha, su participación en el Producto Interno Bruto por el lado del gasto, que está en 19%, así como el uso de tecnología como la telefonía móvil. El estudio parte de indicadores del ejercicio fiscal 2022 y al cotejarlo contra la información del 2016 muestra cambios en determinados parámetros. Por ejemplo, en el 2022 las remesas fueron 18.297 millones de dólares, mientras que en el 2016 la cifra alcanzó 7.273 millones. El promedio mensual de remesas recibidas por una persona el año pasado fue de 831 dólares, mientras hace seis años era de 379. Las personas receptoras de remesas es de 1.748.000 y en el 2016 eran 1.667.000. Además, los remitentes o quienes envían dinero hace siete años eran 2.141.000 personas y en la última encuesta fueron 1.860.000. La población beneficiaria se ubicó en 6.555.000 versus 6.212.000 del 2016. Estados Unidos es de donde llega la mayor cantidad de remesas, sobre todo de California, Nueva York y Florida. La mayoría de familias que reciben las remesas las usan principalmente para consumo, seguido de la inversión y el ahorro y del consumo interno. La fuerza laboral se está dividiendo en dos, aquellos que desean que el teletrabajo siga siendo la norma y aquellos a favor del trabajo presencial en la oficina. Según informes de New York Times, las cosas han llegado a un punto de desesperación para algunas empresas, incluso aquellas que parecían abrazar modelos remotos y están siendo creativas para atentar a sus empleados a volver a la oficina. Según el medio, empresas como Salesforce han decidido que durante un periodo de 10 días donará 10 dólares a una organización benéfica en nombre de cualquier empleado que vaya a la oficina o de los trabajadores remotos que asistan a eventos de la empresa. Sin embargo, otras empresas como Google están adoptando un enfoque más estricto, exigiendo que la mayoría de los trabajadores estén en la oficina tres días a la semana o enfrentarán las consecuencias en sus evaluaciones de rendimiento. En muchos casos, lograr que los empleados regresen a la oficina es una verdadera batalla, ya que las personas se han acostumbrado a los beneficios del trabajo remoto, que según la Association for Psychological Science, incluyen una mejora general en el bienestar emocional y físico. En Guatemala, también muchas empresas están optando por regresar a sus empleados a la presencialidad, regresando a la normalidad. Nos vemos mañana con más en Hablemos de Dinero. Buenas noches. La tecnología avanza a pasos agigantados y nos brinda infinitas posibilidades en nuestro día a día. En esta nota le presentamos una serie de recomendaciones tecnológicas que le ayudarán a aprovechar al máximo sus dispositivos. ¡Intelab! Vienes por tablets y además sales con tu Rocketbook. Vienes por impresoras de corte y además sales con tu Mini Arcade. ¡Intelab! Te conecta hacia la tecnología. ¡Intelab! Por supuesto, Linky. Cualquier dispositivo o accesorio que necesites, puedes encontrarlo en Intelab. Estas son nuestras recomendaciones de la semana. Bienvenidos a Linky Tips. Tablet. Su portabilidad con acceso a diferentes apps y su capacidad inalámbrica avanzada la hará un excelente aliado para el desempeño del aprendizaje. Nuestra recomendación en esta ocasión es la tablet Samsung A8. Gracias a sus cuatro altavoces con sonido envolvente Dolby Atmos, experimentarás cada detalle del audio con una claridad y profundidad excepcional, ya que ha sido creada para ofrecer la máxima inversión. Combinado con 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno, hace que esté lista para superar cualquier reto y cuenta con una batería de 6,820 mAh. Cuaderno digital. Otra opción moderna es la del cuaderno digital, que te ayudará a combinar la forma en que tomas notas en tus reuniones, clases o incluso en bocetos que realices. Con este increíble dispositivo tendrás automáticamente tus notas escritas en la nube para compartirlas cuando deseas. Lo más impactante de esto es que no tienes que preocuparte de que se acaben las páginas, simplemente con limpiar el área donde tomas las notas tendrás el espacio para escribirlo. Con esto estarás salvando muchos árboles. Recuerda visitar nuestras tiendas de Intelab si deseas conocer más información sobre estos accesorios. Y si quieres saber qué más hace la tecnología, síguenos en la cuenta de Intelab en TikTok. Te esperamos con más información y recomendaciones en una próxima cápsula de Linky Tips gracias a Intelab. Intelab. Vienes por Audiponos Gaming y además sales con tu aspiradora Smart Xiaomi. Vienes por bocinas resistentes al agua y además sales con tu drone DJI. Intelab. Te conectas y a la tecnología. Intelab. Una grabación reveladora muestra a Donald Trump hablando de un documento altamente confidencial contradiciendo sus declaraciones anteriores. Todos los detalles en solo minutos. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Fortuner. Descuento autoferia de 10 mil quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta. Te esperamos. Bueno, momento de conocer lo que es Noticia en el Mundo con María Luisa Gómez. Así es, vamos al panorama internacional. En este momento sale a la luz una grabación de audio de una reunión en la que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre un documento altamente confidencial con un entrevistador. El hecho parece socavar su afirmación posterior de que solo tenía recortes de revistas y periódicos. Nuevos elementos polémicos se suman a la averiguación sobre el manejo inapropiado que el expresidente Donald Trump habría dado a información de seguridad nacional. La cadena de noticias CNN reveló un audio en el que el exmandatario asevera mientras manipulaba varios documentos que manejaba información clasificada sobre Irán y que como presidente pudo desclasificarla. Gustavo Marín, abogado constitucionalista, estima que esta posible evidencia puede debilitar las argumentaciones de Trump en las que reitera que solo tenía en su poder información no confidencial. No obstante, de acuerdo con el abogado constitucionalista Lorenzo Palomares, las declaraciones fueron ofrecidas en condición off the record y descarta que pueda ser usado como evidencia y agrega que ese audio no es ningún tipo de testificación. Él puede estar usando esa terminología para decirle al periodista, no quiero divulgarla contigo, o si la voy a divulgar están privilegiadas. Yo no veo delito aquí. Por otra parte, la jueza Aileen Cannon, quien encabeza el juicio federal contra Trump, negó la solicitud del fiscal especial de ocultar los nombres de 84 posibles testigos en el caso de documentos clasificados. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, homenajeó este martes a su ejército que, según él, impidió una guerra civil durante la rebelión del grupo paramilitar Wagner. De momento, perdonado, pero conminado a entregar sus armas pesadas. Vladimir Putin, homenajeó el martes al ejército ruso que, según él, impidió una guerra civil durante la rebelión del grupo paramilitar Wagner. Lo hizo durante una ceremonia ante militares en Moscú. Vuestra determinación y coraje, así como la consolidación de la sociedad rusa en su conjunto, desempeñaron un papel enorme y decisivo en la estabilización de la situación. La gente que se vio arrastrada a la rebelión vio que el ejército y el pueblo no estaban con ellos. Todavía no está claro en Rusia hasta dónde llegarán las consecuencias de la revuelta de los hombres de Wagner, encabezados por el multimillonario Yevgeny Prigozhin. El ministerio ruso de defensa, muy criticado por el grupo Wagner, anunció el martes preparativos para transferir al ejército los equipamientos militares pesados del grupo a las unidades activas de las Fuerzas Armadas Rusas. Una medida que parece destinada a neutralizar el grupo, cuyo dirigente debía llegar el martes a Bielorrusia en el marco del acuerdo que puso fin a la rebelión. Durante la revuelta, Prigozhin y sus combatientes se apoderaron de varios sitios militares del suroeste del país y avanzaron con sus tanques hacia Moscú. Antes del conflicto en Ucrania, el Kremlin había negado durante años tener cualquier relación con este grupo paramilitar, que ha estado en primera línea de los combates en Ucrania. Pero el martes Putin indicó que el Estado había financiado completamente al grupo y estimó que entre mayo de 2022 y mayo de 2023, el Estado ruso le pagó unos mil millones de dólares a Wagner. La crisis es la peor para Putin en sus más de dos décadas de mandato. Y ataque con cohete ruso sobre un popular restaurante en el este de Ucrania. El Servicio de Situaciones de Emergencia de Ucrania informó en Telegram que más de 40 personas resultaron heridas este martes en un ataque que destruyó el restaurante Ria Pizza en la ciudad de Kramatorsk, frecuentado por periodistas y militares. El Ministerio del Interior informó que se han retirado los cuerpos de tres personas fallecidas, incluidos un adolescente y un bebé, nacido en el 2022. Según la policía ucraniana, Rusia disparó dos cohetes Tierra Aire S-300. El ataque generó importante despliegue de ambulancias, policías y militares, así como numerosos vecinos concentrados en la zona. Testigos indicaron que en el momento del bombardeo había bastante gente en el restaurante Kramatorsk, una ciudad que contaba con 150 mil habitantes antes de la guerra. Es el último gran centro urbano bajo control ucraniano en el este del país y se halla a unos 30 kilómetros de la línea de frente. Y el planeta perdió una área de selva tropical virgen equivalente a un campo de fútbol cada cinco segundos en el 2022. Más de la mitad de esa destrucción ocurrió en Brasil y Bolivia. ¿Qué consecuencias tendrá sobre el cambio climático? En la siguiente nota, los detalles. La Tierra perdió un área de selva tropical virgen equivalente a un campo de fútbol cada cinco segundos en 2022 y más de la mitad de esa destrucción ocurrió en Brasil y Bolivia. Los alarmantes datos surgen de un estudio del Instituto de Recursos Mundiales publicado el martes. El área total quemada o talada, más de 41.000 kilómetros cuadrados, equivale a la superficie de Suiza o Países Bajos. El estudio precisa que se trata de árboles autóctonos y maduros y que la cifra supone un incremento del 10% respecto al año anterior. Elaborado a partir de imágenes satelitales, el informe destaca la situación en la cuenca amazónica. Las pérdidas en Brasil representaron el 43% del total y en Bolivia el 9%. Por su parte, República Democrática del Congo perdió el 13%. En el caso de Brasil, la deforestación aumentó un 15% en 2022 respecto al año anterior. Los científicos advierten que si la cuenca amazónica se transformara en sabana, es decir, en una superficie sin árboles, no se sabe cuáles serían las consecuencias para el planeta. La Amazonía retiene en sus selvas unas 90.000 toneladas de CO2, lo que representa dos veces las emisiones anuales mundiales. Los principales causantes de las quemas totalas fueron la producción de cacao, la extracción de oro y los incendios. Y el COVID-19 ya no es una emergencia de salud pública, pero no ha desaparecido y no hay que bajar la guardia. Así advirtió el martes la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Según los expertos, cada semana tienen lugar cerca de mil muertes nuevas debidas al COVID-19 en la región. Una cifra que seguramente es mucho mayor por falta de información. Llamaron además a seguir prestando atención a las secuelas a largo plazo de la enfermedad. La OMS llamó a las autoridades a garantizar la vacunación de al menos el 70% de la población vulnerable. Continúa la autoferia de Bono 14 en Toyota. Toyota Fortuner, descuento autoferia de 10.000 quetzales. Visítanos en nuestras salas de venta.